Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, pidió un voto de confianza para los integrantes de la Policía Rural, que son parte de la misma población y luchan por la tranquilidad de todos los michoacanos. No podemos estigmatizar a Michoacán, yo lo único que pediría no es para la comisión, sino para ellos, un voto de confianza y para que no los estigmaticen, no a nosotros, a ellos, porque no se lo merecen, porque ellos tienen familia, porque tienen hijos, porque tienen padres, porque tienen hermanos. Expresó total respaldo a las fuerzas rurales y al trabajo que realizan en sus comunidades. No importa asumir el costo de que te juzguen o que te critiquen, de que estás legalizando delincuentes, de que estás institucionalizando gente que no aprueba los exámenes de control de confianza, cuando todos aquellos que hacen esa crítica no se han tomado más de 10 minutos para platicar con cada uno de ellos. Castillo Cervantes recordó lo que ocurría hace algunos meses en Michoacán, dijo que aún falta mucho por lograr, pero que hoy el Estado se ha transformado. Bueno, yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un enfrentamiento con 8 o 10 muertos, o 12 muertos, o 14 muertos, que avienten 6 cabezas, 8 cabezas? Julio terminamos con un solo secuestro, pero tenemos que construir esto de aquí al futuro. Hace 6 meses, 7 meses se discutía si eran 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, si había camiones quemados, si se paraban las entradas o las salidas. Y hoy ya se discuten otras cosas. El Comisionado Federal participó en un encuentro de comandantes de la Policía Rural, entre ellos Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, con autoridades del Estado y representantes de los sectores social y productivo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.